¡Suscríbete al canal! Nunca quise empezarlo pero es lo que hay Escape de la muerte, vosotros me salváis Si le dais al play, yo lo suelto al mic Ay, good fight, me repito La mejor gente conmigo, por eso no compito Fortuna me acompaña en este loco viaje Tengo las piezas necesarias para mi engranaje En campamento, barrio, asente las bases Mi laboratorio, mi people con clase A ti te echaron de esta zona por ser un toyaco Pero eso en tus canciones no lo vas contando Historias llenas de negatividad Pero es un planeta para nuestra órbita Hablo buena onda, pero no te confundas Te caigo como onda, somanta una tunda Pispicio para los no presentes De todo el paseo hasta llegar al puente Esas peleas en calles no se hicieron consistentes Consecuentes, nobles de espíritu y mente Aquí aprendí el valor de las promesas Y lo que pesa una deuda si no la pagas Cajones con pasamontañas, tanga y bragas Haciendo vida perra, esquivando ráfagas Mad suicide, crimen y castigo Filosofía cara, nada que ver contigo Un modo de vivir, no somos tus amigos Mercados negros, cuando abrimos dos abrigos Voy a yo macho, sea y la gente real de las calles Haciendo su mierda, 24 a 7 Ya tú sabes, check it out Eso es, tiro, crees, crees No, 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 no